¡Hola a todos! ¡Yo soy Miechan! Y yo soy Yesar ¿Y cómo se llama el juego? ¡Ya perdiste el tiempo! ¿Cómo se llama el juego? Pony Es un juego bonito así de color ¿Todo se llama? Pony... Pero... ¿La historia de Pony? Ajá ¡No! ¡La historia de Pony! Presentamos... Hoy presentamos... Dale, tú vas a jugar, dale ¡Ah! Pony ¡Ah! ¡Continá! ¡Continá! ¡Gran Pony! ¡Iniciar el juego! ¡Iniciar el juego! ¡Que le des iniciar el juego! ¡Ah! ¡Ya me lo estás descompatiendo! ¡Ah! ¡A ver qué error hiciste! ¡A ver! ¡Yessy! ¿Qué hiciste? ¡Ay, cierto! ¡Dale! ¡Ahí va a ver! ¡Las opciones y ayuda! ¡Antislan! ¿Qué se hace? ¿Dónde? ¿Qué, qué, qué movemos? A ver, ¿esto es un error? A ver, ¿código binario ahí? ¡Quita el código binario! ¡Ahí quita la interfaz alegre! ¡A ver si se quita! ¡No! ¡No se quita! ¡Ah! ¡Mira! ¡Arreglarme en un inicio! ¡Ay, Jessica! ¡Regrésate para atrás! ¡Ándale! ¡Acomódalo en tu lugar y regrésate! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Quí dale ahí! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Iniciar el juego! ¿Para qué? ¡¿Qué hiciste?! ¡A ver! ¿Está grabando? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Para que inicie! ¡Ya dale inicio! ¡Y ya! ¡Si pudiste! ¡Ya le diste inicio! ¡Está cargando! ¡Ay! Jessica, a verlo ha descompusito el chico de rato! ¡No lo manches! ¡Y anda! ¡Y anda! ¡Ira! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hiciste? ¡Otra vez! ¡Quita el de que lo regrese para atrás! ¡Quítalo! ¡Quítalo! Y pone el de adelante! ¡Ay, Jessica! ¡Ve cómo lo descompusiste! ¡Ya! ¡Ya está cargando el juego! ¡Sí, Jessica! ¿Qué le hiciste al juego de pony? ¡Ya no! Tenías que arreglarlo... ¿No? Mira! y... iba a funcionar lo había... Pero... 여기 ya cientos de veces... measure... Ay, Jessica, hasta el juego dale! Ya casi es la hora deolveal! ¡Bienvenido! Ponny Island, dale a islaah né... ¿Saltas con elạn? Ya ves, pero como lo descomposito ahora esta de blanco y negro, ahora de colorcitos Pues ya si, el gameplay se graba así de nuevo ¿Que onda? Nada más es que iban los saltos, es de primer nivel Mira Jessica, otra vez desde el inicio Ahora que, pero es que lo salto bien Tienes que saltar, es que le tienes que presionar bien para saltar Ay Jessie, digo Miu, ya no manches, ya no vuelvo a jugar contigo Una vez que te dejo manejar los controles y ve como tienes el juego Mira el juego Lo rompiste No me lo rompí Lo arreglaste hasta el juego, te dijo que si, porque lo tenías capturado Ya está, ganaste Tu éxito impresionante, wow, dale contigo ¿Y cuántos niveles subiste? Otra vez Se puede Se puede Se puede view El juego tiene trampas ¿Qué trampas? ¿Ni qué damos? Mira Uh Dale, dale, salta Uh Leche Nos costó 360 veces Ahhhhhhhh Disfruta la experiencia completada, fue una lista interesante para continuar Inserta, tal vez que continuar Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ya Ahí está, se está pasando así No! Yesiina, tienes que arreglar eso también Ahí no va Sí Si esto lo manda para abajo no puede ir hacia el lado ¿Ahora qué? No lo pusiste bien en el cuadrito Sí, lo pusiste bien ¿Qué hiciste? Cierralo Ya lo crasheaste, ve ¿Ya ahora qué? Cierra también esa escena Sí, ciérrala Cierrala Abre el juego, abre el juego ¡Ábrelo! Ya la abrí ¿Por qué no la abres? A ver, pon acá El de Galaxi, a ver si jala No, ya A ver si están los controles de este móvil Pon ese y el espacio ¿Y ahora? Pues da el espacio Vas, juega Muévete y espacio Muévete para arriba, para abajo, para adelante Ay, perdiste Estás concentrada, eh ¡Vira! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! No, listo, pero ya vamos a jugar otra cosa Vamos a ver si tenemos mensajes Aquí dan mensajes ¿Mensajes? Mensajes Está cargando A ver si tenemos un chat ¿Qué? ¿Quieres decir? Hola Hola ¿Puedes ver esto ahora? Por favor ¡Despone! ¡Hola! Hola ¿Quién eres? Mío Una Mana No, sirve tu H Sí, tiene tu H Mana Mío ¿Y tú? No, lo manda Esta máquina ¿Qué es el medio? ¿Pero es el medio que compartamos en el nuevo destino? ¿Qué? Tenemos un plan que... Ganar los medios para llevarlo a cabo Debes de ayudarme Humanami ¿Me ayudarás? ¿Me ayudarás? ¿Y qué? ¿Quieres decir? ¿Tienes otro mensaje? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tu H! ¡Mi H! ¡Mi H! ¡Ve! ¡Oh, rompes todo! Y ves de ver Ay, perdón Tienes sentirte muy... Positiva como el chato Conseguir escapar de... Ponía Island mediante el hackeo El feedback positivo para completar tareas simples de salto no era lo suficiente gratificante para ti Quien te estén viendo mensaje Era tan terrible que tenías que escapar, simplemente tenías que hacerlo, no sé Simplemente tenías que hacerlo ¿Si era? ¿Qué? ¡Ay! ¿Si era? Hay tres archivos Hay tres archivos ¡Ey! ¡Ya lo perdí! Hazle para arriba Archivos esenciales del programa Lo que es el... De los que este sistema operativo... Para uno de ellos hará que el poder... Que pases esto de por donde estamos Para los tres para escapar, la verdad ¿Lo comprendes? No ¿Lo comprendas? No sé, tú Tú estás ahí chateando No ¿En serio? ¿Con quién hablas? ¿Te estás hablando? ¿Te pierdas eso? ¿Con quién hablas? Nadie Eres demasiado arrogante Es demasiado arrogante Me estás ubicando acá Es que... Es que... ¿Qué? Es que amo Sí amo Es que... ¿Qué? 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 Escribe el mono No Sí amo No A ver qué piensas de él esta vez Está bien Ahora eres niño No A ver qué piensas de él esta vez No te dejes de ir Mi madre ¿Por qué? No te dejes de ir ¿Dónde estábamos el chat? ¡Pero es que yo y yo no! ¡No dijiste que lo amabas! ¡Que no! Sistema incorporado ¿Pero sí? ¡Apúrate! Tiempos de carga mejorado Pensabas que eras muy fácil ¿Qué piensas ahora? ¡Salta! ¡Salta con eso! ¡Ay! ¡No puedes saltar muy arriba! ¡Te matan! ¡Pero no salte nada alto! Otra vez A ver dale con el otro click No, no funciona Tienes dos vidas, así puede ¡No! ¡No! ¿Viste? Yo ni había saltado ¡Ay no! ¡Ah! ¿Por qué borraste el muñeco? ¡Sí! ¿Qué tenía que hacer? ¡No sé! ¡No sé! ¡Ay! Yo tiraste eso! ¡Hola! ¡Ya lo acomodas! ¡No se queda! ¡Muta madre! A ver quita el pinca avanzado ¡Ay Dios! ¡Ay! ¿Las opciones ocultas? ¡No! ¡Ese no es! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira! ¡Oficina es avanzada! ¡Mmm! ¡Masiones de seguridad! Amos ¡Mami! ¡Mami! ¡Tutorial del chat! Emocion de códigos Soy un alma creativa Coge solo uno Uno que tenga nueve Solo uno Ya la agarré Solo uno ¿Y dónde está? Pues tú búscalo ¿Quieres que te diga la escuela? No la agarra Agarra el del ping ¿Cuál? Es un alma creativa Coge solo uno Pues ya la agarré ¿Lo te dejaron? No A ver, regresate ya Creo que cumpliste el juego No ¿De qué hablas, eh? Otra vez, no sé si Si lo hicieran, no, si nadie en sí Amor, no, nadie en sí Amor, si amas ¿Qué? A ver Tiene aquí ¿Qué hay? A ver, guarda este Ese ya lo habías guardado, ¿no? A ver, regresate A ver, regresate A ver, regresate Más en sobre Contraseña Contraseña ¿Por qué gruñes? A ver ¿Por qué gruñes? ¿Puedo programar un juez? Bueno Sí Hay avanzado Sí Hay avanzado Corazón Sí No, porque No, porque Vamos a andar El llamo Lo voy a picar Lo voy a picar ¿Qué? Me meto Tiquete No Vamos a ver Ya rompiste eso también A ver Tiquete No Ya No Todo Tien Todo Para abajo Tirado Aquí se vayan todos No Tienes que jugar Para salir del juego Tienes que jugar Jugar Atrás ¿Qué es eso? Escribe Volver Para Dejar este lugar ¿Cuál es la contraseña? Fua 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 Quiero volver Jeje Y ve la contraseña Y ve la contraseña Está bien No Sí Ahí Ahí No 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 Va 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 Po Met ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Escucha 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 ¿Qué es eso? Una iglesia Ahora cuando responda una de estas tres preguntas No sé Quien Hayas Sido Mi idea Hecho por si Si no es todo Por haber sido y volver por haber Eso es todo por ahora Volver para salir Volver Pues juega a ver si ya te dejo guardia Pues sigues perdiendo Ay si No, sigues perdiendo Rápido Deja de intentar Y busca En otro lugar Opciones Tiene que haber algo más Avanzadas Tiene que ser Ya a ver Un play avanzado Libre albedrío Espadas de Pony Mira Ni si no infinita No deja Y hay cosas que faltan Y hay cosas que faltan Espérate Ok Mejores opciones que estas Odio avanzado Opción de salvación de Pony Salvación de Pony Tiene que haber algo más No se Tramposo Ah, ¿por qué? Me vale Tramposo Ay, que me vale No te voy a dejar hacer Trampas En mi juego Me vale Si es quien sea Me vale No, casi se regresa ¿Ves? Ay, ya Otra vez, por favor No, feliz Si, verle para abajo Cuando te deja Si No, no deja Ay Ay, pues acomodes Allí atrás Quítalo ya Eh, somos un genio Soy un genio Soy un genio Dale, dale Trampas Hush, que me dejes Es la salvación ¿Por qué no le das? Si le doy Vas a ver No, estoy moviendo Ah 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 no cuando pase quítalo quítalo pon el de abajo y con el sellarlo ¿quién te digo? ¿otra vez? si bien bien tu es la esa cosa que no te lo quite de las manos chibuas ¿te gusta? no no se des de ponis si me dejes no quiere ya ni le das miren otra ay dios mío ok pon ese primer allí quítalo ahorita que pasa otra vez ponlo ahí de nuevo ya quítalo cambiar pues no no este 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 no ahí se acá ya no ya tiene que regresarse a ver déjame este a mí que eres un genio que eres un genio qué bien equivocado mierda sí ingenio yo también jessie me parece para ti está bien feo está bien feo qué ¿por qué? no es de ponis bonitos como tú querías no ¿Por qué no es de ponis bonitos, Jessy? ¡No! ¡Móville tu cara! Es que como lo tengo en la mano ese, lo muevo ¡Ay, Jessy! ¡Perdóname! No, mira, voy a mover este ahorita Ya Toca este acá A ver To aquí To aquí Y to aquí ¡Uy! Gracias Gracias, ya le puedo dar Mira, con ese ¡Uuuh! ¡Iro! ¡Iro! ¡No! ¡Iro! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Estoy todo! ¡Y ya! Que volvieras atrás y apagaras esto, pero no te dejo ¡Dale! ¡El raro lloras eres con nuestro click! ¡Tienes que matar los tubos! ¡No! ¡No te tardó mucho! ¿Puedes hacer eso? ¡Sí! ¡Era diferente! ¿Ya te gustó? ¿Me mataron? Sí. Ah, me van a mandar. Sí. ¿Qué pareció una salazar? Tienes que darle a las cabezas. Ay, ¿quieres hacer que ellos lo hagan? Ay, Jessy, está bien chido todo, ¿no? Está bien difícil. Está bien chido, yo también voy a fallar. ¿Ves? Ya, con el primero. Ay, qué fácil. No puedo, Jessy. ¿Veis? No, es el trampa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me estás retando? No... Mira... Unis láser es... ...el mejor juego de la vida, ¿no? Sí... ¿Ya te gustó? ¿No es que estaba aburrido? ¡Ay, sí, sí! Mucho para mí... Mucho para mí... No es fácil... ...dejes que se me diga... Tanto que viene... ...cabeza rodando y muro... Si ya sabes... No, no es la primera vez que lo pruebo... ¡Uff! No... 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 No, no me pones a jugar... No... 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 es que esta bien 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 entretenido pero yo estoy inflando no tu para que estés tu concentrada es que no no voy a jugar esto esta madre como lo encontraste en lo que? es que estaba de rebaja y se ve interesante bueno entré estime y decía esta muy interesante el juego de los mejores cortitos pero bueno ahora me lo compré salieron 6 pesitos 6 pesitos ah mas echo tapa que? 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 tromposo que yo no soy tromposa tu me dejaste que? no he conseguido parece que el esta distraido es nuestra oportunidad es que la conmigo